Hola, mi nombre es Franco Alfaro y seguimos conversando acerca de la relectura que estamos haciendo de la colección Estela Chapiro a partir de su más reciente museografía. Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo que los revises. Este es el cuarto de ellos, si no me equivoco, sí, el cuarto. Y vamos a hablar sobre el eje temático que se titula Fuga. Veníamos de dos ejes temáticos un tanto densos, veníamos de matria y de habitar. Y en este tercer eje temático nos pareció que era importante dar un respiro, dar un espacio, una coma y justamente por eso se decidió estructurarlo a manera de fuga. Y a manera de fuga también está relacionado con las piezas que encontramos en este bloque. Y se trata de piezas que tienen que ver con la abstracción o con la figuración no realista tal vez. Y acá es un campo libre, es un campo divertido en donde le proponemos a las personas que visitan la exposición que empiecen a establecer sus propias relaciones con las piezas a manera tal vez menos racional, a una manera de juego y también proponiendo la abstracción como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales. Por supuesto sabemos que en México, en la década de los 70s, la abstracción fue una expresión artística muy importante, de gran peso y hasta ahora lo es. Vamos a revisar algunas de las piezas. En este bloque encontramos piezas de autores importantísimos como Carlos Nakatani, Felipe Orlando, Luis Ortiz Monasterio, Luis Nisishawa, Rufino Tamayo que hasta ahora viene invicto porque se encuentra en todos los bloques temáticos y vamos a profundizar un poco sobre algunas de ellas. Me gustaría comenzar tal vez con el tango de Carlos Nakatani que me parece una pieza muy interesante. Se trata de una mixografía y me parece divertido cómo juega con el ritmo, cómo juega con esta línea inferior y el círculo, estas figuras geométricas, y el tango que nos refiere a este baile y esta serie de pasos de tango que son muy elegantes, que son muy rítmicos, muy pausados, están representados en la parte superior por estas figuras que en cierta medida recuerdan a una pareja bailando y se van desplazando hacia la izquierda, desde la parte, perdón, se van desplazando desde la parte izquierda hacia la derecha superior. Ese juego me parece muy lindo, esa forma de sintetizar el movimiento y hacerlo muy fluido. También está Luis Ortiz Monasterio con una pieza titulada El Geómetra. Es una litografía de lo más rica, de lo más interesante. Recordemos que Luis Ortiz Monasterio fue principalmente reconocido como escultor, pero acá llevando esas esculturas geométricas a las dos dimensiones para hacer una composición muy equilibrada, muy colorida, con colores sólidos y llevando como ese volumen de la tridimensionalidad al plano bidimensional. Por último, revisamos a Rufino Tamayo con esta composición en la cual también hace uso de líneas simples, increíblemente expresivas. El manejo del color es importante, es sublime, con una gama tonal bastante recortada, pero no por eso menos expresiva. Recordemos que estos juegos de abstracción, estos juegos de composición que Rufino Tamayo hace, los hace justo como esta fuga de los sistemas de representación tradicionales figurativos y eso me parece rescatable e importante de la pieza. Entonces este eje temático de fuga se propone, sí, como un pequeño parque de diversiones dentro de la exposición, un pequeño espacio en donde podemos conectar con las piezas expuestas de una manera diferente en la que tal vez bajamos un poco la guardia del raciocinio para dejarnos absorber por las piezas, para crear una situación artística más que una mera observación o una reflexión académica o teórica al respecto. Espero hayas disfrutado este video y pues nos vemos la próxima semana para revisar el siguiente eje temático de la colección Estela Shapiro que se llama Bestiario. Hasta la próxima.